Recoger el mayor número de kilos de arroz y azúcar y de litros de aceite posibles para ayudar al pueblo saharaui refugiado en los campamentos de Tinduf, en Ergelia, es el nuevo objetivo que se ha marcado este año la Asociación Nerva Solidaria en el marco de la campaña de colaboración de ayuda humanitaria Caravana Andaluza por la Paz 2019, puesta en marcha por la Federación Provincial de Asociaciones Solidarias con el Sahara. El presidente de esta federación, Luis Cruz, y el responsable de la asociación local, Juan Barba, junto al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y la conceja de la delegada de Asuntos Sociales, Lola Ballester, han sido las personas encargadas de presentar la nueva campaña que se llevará a cabo durante las próximas semanas en la localidad minera. Bueno, aquí estamos en Nerva, en los ayuntamientos. Enhorabuena, Nerva Solidaria. Este proyecto lleva ya muchos años, prácticamente. Cuando nació el proyecto Vacación en Paz, enseguida, al año siguiente, se puso en marcha el proyecto de la Caravana. Y desde aquí hacemos un llamamiento a los colegios, a otros colectivos, a la comunidad de vecinos, que participe. Y bueno, pues todo lo que podamos aportar es poco, debido a la situación que se encuentran los saharauis y los campamentos de refugiados en Tindut. Son 43 años en el exilio, 43 años de lucha pacífica, 43 años resistiendo el exilio gracias a la cooperación, a la solidaridad de tanta gente, 43 años de dignidad de un pueblo. Y en eso estamos. Y los andaluces no vamos a abandonar a los saharauis mientras estén en el exilio, hasta que este tema y esta lucha tenga una solución final, favorable para los saharauis. Y en eso estamos. Como dijo Ernesto Mandela, las causas justas siempre tienen un fin a feliz. Y llegar al día, seguro, porque la causa saharaui no tiene vuelta atrás. Y bueno, pues este proyecto es tan fundamental como la traída de los niños. Porque si un año no mandamos ayuda humanitaria, se imagináis. Hay casi 200.000 saharauis que resisten el exilio gracias a la cooperación, a la ayuda, a la solidaridad de tanta gente y a la cooperación de otros países también, desde la Junta, desde el Gobierno, también aporta ayuda a los campamentos saharauis. Y una vez más, pues a los compañeros y compañeras, a la familia de acogida de aquí de Nerva, la enhorabuena y que no decaiga, que la lucha sigue y llegará el día. Enhorabuena a la señora alcalde por recibirnos y bueno, sabemos que el ayuntamiento siempre ha estado ahí y seguirá estando y llegará el día que cantemos la victoria de un saharau libre. Una nueva campaña de caravana de alimentos. Ya llevamos casi 12, 13 años haciendo esta actividad cada año y cuyo objetivo es enviar alimentos al Sahara, a ese pueblo que es conocido ya por todos, porque también cada verano nos visitan niños de los campos de refugio. Así que animaros a que participéis, pronto se pondrán los carteles propios de Nerva y de la comarca y en los supermercados habrá un cesto para colaborar y bueno, que os animéis y participéis. Bueno, pues buenos días y hoy vengo a comunicarles una nueva actuación desde el ayuntamiento de Nerva con el pueblo saharaui y esta actuación va a ser una campaña de ayuda en alimentos para un pueblo tan necesitado como todos sabemos. Un pueblo que pasa por momentos sociales, políticos y económicos bastante duros y todos los municipios nos hacemos eco de esta situación. ¿Qué menos que ayudar? Pues con un poco de alimento, algo que a ellos les puede salvar incluso la vida, porque muchos de ellos son menores, muchos de ellos tienen condiciones higiénicas y de salud bastante difíciles y para nosotros pues un kilo de cualquier alimento no supone un esfuerzo, pero para ellos es mucho lo que les beneficia. Entonces, pues se va a comenzar una campaña en la que los centros educativos se harán eco de todo lo que se va a realizar y yo hago una llamada de atención a todos los nervenses para que colaboremos, seamos solidarios. Mucha gente siempre opina y los de casa también. Aquí tenemos la suerte de contar con los servicios sociales municipales y con un gran número de entidades como Cáritas o Cruz Roja y son ayudados, pero allí pues no reciben tanta ayuda. Entonces, nunca nos olvidamos de los de aquí, pero en esta ocasión la ayuda es internacional y creo que debemos de tener la conciencia de que su situación nunca va a poder ser similar a la que aquí vivimos. Es muchísimo peor. Entonces, hago un llamamiento para que los adultos inculquemos la rama solidaria, el valor de la entrega y repito que un kilo de alimentos no supone para nosotros nada porque hoy en día puede ser un euro, euro y poco, incluso 75 céntimos y ahí yo ya he dicho varias veces que supone mucho. Esta recogida, en principio, me imagino que se hará en servicios sociales y como he dicho, en los centros escolares, pero se sacará una nota de prensa desde el ayuntamiento o una nota informativa, mejor dicho, en la que se ubicarán los sitios de entrega. Vuelvo a insistir, por favor, concienciémonos, debemos de ayudar. Creo que somos un pueblo que nos caracterizamos por arrimar el hombro cuando hace falta. El ayuntamiento de Nerva siempre apuesta por este tipo de iniciativas. Sabéis que tenemos un convenio de colaboración con la Asociación Saharaui. Cuando llega el pueblo en verano, algunos niños vienen aquí y también se les ayuda dentro de lo posible. Y en esta ocasión es con los alimentos y ya creo que es algo muy positivo. Como ha dicho Luis, el ayuntamiento de Nerva un año más va a colaborar con esta causa noble y justa que es la del pueblo saharaui. Una vez más, nosotros encantados, Luis, de poder colaborar desde el ayuntamiento, primero haciendo un llamamiento a toda la población para que apoye este movimiento y que en lo que es esta caravana de la paz y esta recogida de alimentos, pues un año más Nerva esté ahí poniendo su granito de arena. Nosotros nos encargaremos de la intendencia, de la recogida y del transporte de estos alimentos y desde aquí hacer un llamamiento a todos los vecinos de Nerva para que colaboren con esta causa y como ha estado diciendo Luis y Juan, pues una causa justa. Vuelvo a recordar, son 200.000 personas que están viviendo en una de las zonas más inhóspitas de este planeta, de que hay días de que se superan los 50 grados tranquilamente y que por la noche baja la temperatura prácticamente bajo cero, con lo cual las condiciones de vida son, la verdad, muy malas. Esas condiciones hacen que este pueblo no pueda desarrollar una agricultura, no pueda desarrollar un medio de vida idóneo y que están resistiendo gracias a la solidaridad bien entendida de ayuda a que esto al final se resuelva de manera pacífica, pero que se resuelva de manera positiva para este pueblo que ya lleva 43 años resistiendo las políticas del gobierno marroquí que al final no está cumpliendo con todos los acuerdos, con todos los tratados que haga que esta gente de verdad sea un pueblo libre como de verdad hubiera sido simplemente con haber puesto en práctica el acuerdo cuando España salió de allí. Por lo tanto, nosotros los nervenses tenemos que estar ahí y este ayuntamiento va a estar ahí como todos los años, ayudando y empujando a este movimiento justo para que de verdad, como ha dicho Luis Cruz, pues que al final tenga un buen final, un final feliz para el pueblo saharaui. Aunque los alimentos básicos más necesarios son, como hemos comentado, el arroz, el azúcar y el aceite, también se pueden aportar pasta, legumbres, harina, conservas, leche en polvo, así como productos de higiene, pañales, compresas y medicinas. La campaña durará hasta febrero y, como en años anteriores, se apela a la solidaridad de todos, centros educativos, establecimientos, asociaciones y colectivos que quieran colaborar con esta ayuda humanitaria. La situación en los campamentos y la reducción de los donantes demandan un esfuerzo extraordinario. Los refugiados paraguays, desde hace más de 40 años en el estilio forzoso, resisten gracias a esta cooperación y solidaridad internacional. Gracias. Gracias.